Y esta noche nos toca uno de los mejores, el pastor Tony Simón, recibelo con un aplauso Pueden tomar su asiento, pensé que iba a decir desafortunadamente no está aquí esta noche Pero está aquí Tony, pero no lo, no lo, está bien Dicen Daniel capítulo 3 versos 16 a 19 Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego Eran tres hombres hebreos en Babilonia Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua grande de él Y dijo a toda la gente que tienen que adorar su estatua, este ídolo Y ellos ya con toda la gente empezó una música Y ellos todos se inclinaron a adorar Pero ellos se quedaron parados, que no querían adorar Entonces dijo si no lo hagan les voy a echar en el fuego Yo sé que muchos saben la historia, pero estoy nada más explicando un poco Y este pues llega al punto en que no lo hicieron y están al punto de estar ya echado en un horno de fuego Y aquí dice Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted Si nos arrocan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz, digan es capaz Es capaz de salvarnos, él nos rescatará de su poder, su majestad Pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro Me encanta esta versión, descansamos dejar en claro ante usted Que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro Que usted ha levantado, vamos a orar Señor te damos gracias por este tiempo Yo te pido Señor milagros esta noche, sanidad esta noche En la vida de cada persona, ahorita queremos abrir nuestros corazones Y preparar nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros Tu nombre oramos, amén Otra versión ellos dice, dice aquí su majestad Eso no es algo que nos preocupe Si el Dios que adoramos así lo quiere Es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad Pero aún si no quisiera hacerlo Nosotros no pensamos adorar esa estatua, estatua de oro Quiero hablar esta noche acerca de sanidad Y en el final del servicio queremos orar Nosotros pastores vamos a continuar Esta noche también es noche de oración Pero vamos a hablar específicamente de sanidad Los que están enfermos, los que conocen a alguien enfermo Vamos a creer esta noche por milagros en el nombre de Cristo Amén, Dios es capaz de hacerlo, Dios puede hacerlo Pero también Dios es soberano Dios es soberano que significa Él está en control Dice en Salmo 24 1 De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él habitan Dios, cuántos creen Dios está en control Dios sabe lo que está pasando Dios si está sobre el trono reinando en gloria Y Él sabe exactamente lo que está pasando Con la vida de cada persona Y no es que quiero ir rápido aquí Pero quiero dejar suficiente tiempo en el final Para la oración, entonces una cosa que yo quiero Que ustedes sepan en claro aquí Este aquí en esta iglesia nosotros pastores Y la fuente es algo que creemos Creemos con todo que Dios sana hoy en día Dios lo hace, Dios es nuestro sanador Él es capaz de hacerlo, Él lo hace Levanta la mano aquí si Dios te ha sanado de algo Levanta la mano, mira alrededor ahorita Dale gloria a Dios por eso Dios es capaz de hacerlo Hay testimonios aquí de gente que han sido sanado En Éxodo 15 es una de las primeras veces Que vemos la palabra este o el nombre de Dios Jehová Rafa que significa Dios es nuestro sanador Muchos saben de Jehová Jiré que Dios El Dios que provee pero Dios este Jehová Rafa Es el Dios que sana y dice en Éxodo 15 Y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Y si eres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envían los egipcios Te enviaré a ti porque yo soy Y es cuando da la palabra el nombre Yo soy Jehová Rafa el Dios que sana Y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos Cuántos creen que Dios todavía es Jehová Rafa El Dios que sana, Él lo hace Los israelitas llegaron en un lugar que se llamaba Mara, que significa amargado por el agua Y Dios sanó las aguas, otra vez dijo Yo soy Jehová Rafa el Dios que sana En Isaías vemos una profecía Tengo mucho verso esta noche pero quiero Simplemente establecer aquí bien la doctrina Y levantar la fe de cada uno de ustedes Que creemos en sanidad Isaías 53, 4 es una profecía Dice ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios, abatado Mas el herido fue por nuestros rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por sus llagas fuimos curados O fuimos sanados Y después vemos que el cumplimiento De esta palabra vino por medio de Jesucristo Cuando Cristo llega en Mateo Empieza a sanar gente Cuántos les encanta leer los evangelios Y leer acerca de las sanidades de Cristo Entonces dice aquí en Mateo 8, 16 Y cuando llegó la noche trajeron a Él Muchos endemoniados Y con la palabra hecho fuera los demonios Y sanó también a todos los enfermos Para que se cumpliese lo dicho Por el profeta Isaías El verso que acabo de leer Cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Primero de Pedro 2, 24 También dice Él mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos Al pecado y vivir para lo que es recto Por sus heridas ustedes son sanados Otra vez lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario Es un paquete completo Hay salvación Somos salvos por la sangre de Cristo Y la gracia de Cristo Somos salvos Amén Este es increíble Este es una de las más grandes sanidades que hay Porque el pecado es una enfermedad Y Cristo nos sanó Pero también no habla aquí solamente de pecado Sino también enfermedades Dice que Él llevó nuestras enfermedades Él, Él llevó todo Sabemos que Él es el Todopoderoso Que tiene poder sobre la muerte Tiene poder sobre la enfermedad Aquí lo predicamos Lo creemos Lo creemos juntamente contigo Oramos contigo Este por sanidades He hablado con gente Que han sido sanados He orado por gente He visto sanidad Es algo que creemos aquí 100% Y no quiero poner un pero aquí Pero si hay algo en que no entiendo Y otra cosa que si entiendo Aguántame por favor Entiendo que Dios es soberano Y Él siendo soberano A veces no entiendo Y yo no tengo una respuesta para ustedes Y yo no tengo una fórmula perfecta para sanidad No entiendo porque a veces hay unos que no se sanan Tengo y no es de presumir porque casi no me sirve para nada Pero tengo una maestría en teología Y todavía yo no tengo respuestas para ustedes Unos llegan y dicen Eh oramos y no se sanó O no estoy sanado Oramos y se falleció de todos modos Y por qué pastor Dinos No sé No sé Simplemente yo sé que Dios si sana Nada más no sé porque hay unos que sí Hay otros que no Pero hay algo en que yo estoy aferrado O que yo agarro con todo mi corazón Y con todo mi ser Y toda la fe que tengo en Cristo Es que Él es soberano Y Él sabe cosas que yo no sé Y es donde yo quiero animar a todos ustedes Esta noche En que una cosa es Dios sana Lo creemos 100% Él es capaz de hacerlo Es más que capaz Él lo hace, lo hemos visto Pero me encanta la actitud De los tres muchachos hebreos Que están viendo el fuego Y ellos dicen Nuestro Dios es capaz de rescatarnos De tu mano oh Rey Pero aun si no lo hace No nos importa, no nos importa No vamos a inclinarnos No, no sabemos Dios tiene algo Tal vez debemos estar en fuego No sabemos Simplemente sabemos una cosa Vamos a seguir alabando Vamos a seguir orando Vamos a seguir tocando el cielo Yo no sé por qué todo Simplemente sé que todo está en sus manos Dios es soberano Dios sana Dios es bueno Dios quiere lo mejor para nosotros La palabra soberano En este caso de Dios Hasta cantamos acerca de su soberanía Y hablamos, decimos que Dios es soberano Pero muchos ni saben lo que significa Ok, significa esto Dios tiene toda autoridad Dios tiene todo poder Y todo en el universo está sujeto a Él Todo, toda en cada cosa En toda la creación está sujeto a Dios Dios es soberano Y Dios hace Dios muestra su soberanía Con algo que tú y yo no entendemos Pero con el tiempo El tiempo El tiempo para Dios No es lo mismo para nosotros No contamos, no hay horas No hay minutos No hay, no hay un tiempo de esperar O nada así Para nosotros sí Pero para Dios es simplemente Es lapso, es la eternidad Él habla, Él sana Él está creando cosas Todo el tiempo Él dijo una vez Una vez Dijo que sea la luz Y fue la luz Y nunca ha dejado de existir la luz Hay poder En su palabra El momento que Dios Quien es soberano dice Ya con la luz No va a haber luz Pero una vez dijo que sea luz Empezó la luz Y todavía pueden estudiar esto En la ciencia Todavía la luz está viajando Por los universos Y galaxias Y todo Más rápido De lo que tú y yo Podemos imaginar Está todavía Seguimos Dios Sí, siguen luz Siguen Nunca dije que no Siguen Entonces hay tiempos Yo creo con todo mi corazón Que Dios sí sana Dios sí contesta oración Simplemente no en el tiempo O en la manera Que queremos nosotros Y es donde Luchamos Lo que es para nosotros Es muy difícil No hay nada imposible Para Dios Digan amén No hay nada fuera De su control Digan amén Él es omnisciente Significa que Dios Sabe todo Es omnipresente Significa que está presente En todos lados Digan amén Y es todopoderoso Significa que tiene Todo poder Entonces si Él sabe todo Y está presente A cada lugar Y todo está En su poder También Dios es amor Sabemos que Él quiere Y Él lo hace Y Pero también No Tú y yo no estamos aquí Para cuestionar Un Dios perfecto Cuestionarle acerca De su tiempo Porque Él no está Midiendo las cosas Como nosotros Estamos midiendo Están conmigo Pueden Otra vez Dios es tan grande Estamos hablando De Dios del universo Si estás frustrado Porque no ha hecho nada Lo puedes expresar Dios Dios no es inseguro Dios no es No tiene miedo De tu oración Dios no tiene miedo De tu frustración Yo tengo a veces Oraciones Y es frustración Dios ¿Cuántos han orado así? Ni puedes formar Palabras ¿Verdad? No sabes Ni qué orar Ni qué decir Pero Dios Es omnisciente Él sabe todo Exprésalo De todos modos Y Dios Ok Ya terminaste ¿Cuántos tienen hijos Que hacen esto De vez en cuando? Ahorita hice Una buena imitación De tus hijos ¿Cuántos siguen Amando a sus hijos De todos modos? ¿Verdad? Dios no tiene miedo De nosotros En esta manera Es soberano Me encanta Job Job es un buen ejemplo Job es un hombre Que sufrió mucho Y en todo Su sufrimiento No pecó Si estaba frustrado Si tuvo amigos Gachos Me imagino Que hubo tiempos En que Él no sabía Qué estaba pasando Su esposa dice Maldice a Dios Y muere Mujer Que onda contigo Dice Job Verso 2 Capítulo 2 Verso 10 Dice Jesús Job responde Mujer Hablas como una necia ¿Cuántos hombres Quieren decir eso A sus esposas? Digan amén Yo no quiero decir eso Dijeron amén Estoy jugando Mi amor Hablas como una necia Si de Dios Sabemos recibir Lo bueno No sabemos También recibir Lo malo A pesar de todo Esto Job no pecó Ni de palabra Y no vamos A sacar aquí Una doctrina Algunos dicen Entonces cosas malas Vienen de Dios No, no, no Yo no creo Que cosas malas Vienen de Dios Yo creo que Dios es soberano Y tiene control De todo Yo creo que Cosas malas Si pasen en la vida Y voy a aceptar También días malos Y días buenos Y simplemente Seguir alabando A Dios Me puedes echar En el fuego Mi Dios es capaz Mi Dios es capaz De sanarme Si Él no quiere En este momento Yo voy a seguir Alabando Voy a seguir Orando Voy a seguir Dando gloria A mi Dios Yo no voy a cuestionar Su tiempo Porque es soberano Él sabe todo Significa que Él sabe más Que tú Tú no eres soberano Entonces ¿Quiénes somos Nosotros? Yo entiendo De la frustración Yo no sé Por qué Algunos De repente Muere Yo no sé Y para mí Si es frustrante Y hay cosas Que como pastor Yo no puedo Explicar A familias Que han orado Por años Por algo Y unos han sacado Escuchamos Prédicas Y dicen Nada más Tienen que tener fe Y todo depende De nosotros ¿Verdad? Entonces Ok Voy a tener fe Tengo fe Nada está pasando Y no tienes Que tener más fe Y dudaste Por un segundo Ya perdiste Tu bendición Porque dudaste Es tan complicado Es tan complicado Hacemos Hacemos esto Hacemos lo que Los tres Muchachos Hacemos Hicieron Me encanta Me encanta La historia Nuestro Dios Es capaz Él puede Él puede Ya establecimos Es capaz Pero Él hace Todo en su tiempo Y todo perfecto Aunque no me gusta La enfermedad Aunque estoy harto Dios Yo voy a seguir Alabándote Podemos alabar A Dios Con una enfermedad Voy a seguir Haciéndolo Dios es soberano Acepto Acepto Lo malo Acepto Lo bueno No importa Voy a seguir Alabando a Dios Dios no es un Como se llama Genio En una botella ¿Verdad? En que Él sale Hay tres deseos Para ti Ok quiero sanidad Quiero dinero Y quiero Gas En Nayarit Ojalá pides esto ¿Verdad? Digan amén Que queremos Cada cosa Que cuando hablamos Creo Creo otra vez No vamos a establecer Diferentes doctrinas De cosas Yo creo En el poder De mi palabra De hablar La palabra De Dios Yo creo En eso Yo creo En declarar Cosas Yo creo En declarar La palabra De Dios Pero yo no creo Que simplemente Por decir algo Dios va a brincar Y hacer lo que quiero Dios quiero gas Ahorita Quiero un carro Nuevo Ahorita Lo vi también En enlace Y tú lo puedes hacer Lo vi Nada más Declara Decláralo Y ya ¿Dónde está? Y no funcionó Y ya después Estamos frustrados Hay gente Que trata a Dios En esta manera Y si Él No responde Ellos creen Que Él está mal O ellos Hicieron algo Mal Creen que Su enfermedad Es un castigo Yo no creo Ni en ningún lugar En la Biblia Vemos que Dios Castiga A sus hijos Con enfermedades Esa no es Una verdad Y yo no sé Yo no entiendo Yo sé Una cosa Es que los discípulos Empezaron a seguir A Cristo En el principio Mucho Por lo que Ellos iban a recibir Ellos no entendieron Todo Y estaban Que chido Mira Él sana Y Él hace esto Y hasta unos Llegaron Y mira Cuando estás En tu trono Reinando Podemos estar A tu diestra Reinando contigo Y ellos Estaban pensando Mucho En Si seguimos Este hombre Vamos a ganar Mucho Vamos a ganar Mucho Vamos a Pero algo pasó Después de su muerte Después de su resurrección Y ellos recibieron En el Espíritu Santo Algo cambió Ellos se fijaron En esto Que necesitamos Entender Todo el tiempo Todo se trata De Él No de nosotros Tu enfermedad Se trata De Dios Y dar gloria A Dios En cada momento Tu mal día Y las cosas Que no entendemos Nada regresa A nosotros Y lo que Se trata De nosotros Sino todo Todo de Dios Todo es soberano Él está en control Él sabe todo Y Él tiene poder De todo Y estamos sujetos A Él Entonces estamos sujetos Si Señor A tu tiempo A tu debido tiempo Dios tiene El tiempo Perfecto Nunca ha fallado En toda la eternidad Dios nunca ha fallado Ni una vez Con su tiempo Y la última cosa Aquí es Antes de orar Es que Que hacemos Entonces Es esto Oramos Hasta que Eso es algo Que creemos Aquí Si establecimos Que Dios Sana Sabemos Que Dios Es soberano Y todo En su debido Tiempo Entonces Que nos Toca hacer Que debemos Hacer Nosotros Hasta que Voy a seguir Como los tres Muchachos Aún si no Me rescata Aún Dios Es capaz Dios puede Sanar Dios es Jehová Rafa Él es capaz De hacerlo Pero aún Si no Yo quiero Que todos Sepan Voy a seguir Alabando A mi Dios Voy a seguir Llegando Aquí Dando Mi Ofrenda Dando Mi diezmo Dando Mi sacrificio Dando Mi tiempo Alabándole En cada Momento Yo no voy A ser Amargado Porque Él no hizo Cuando yo Quise Y este Es berrinche Y entiendo Otra vez No quiero Tomar A la Ligera Tu lucha O tu Enfermedad O lo que Ha pasado En tu Vida O si Si has Si perdiste A alguien Cuando recibí A Cristo Yo digo Dentro De Un año Un año Y medio Recién Llegando A México Estuve Aquí Todavía Aprendiendo Español Y Tratando De Ya Entrar En la Vida De Un Misionero Mi Hermana Me Habla Y dice Que Steve Mi Primo Con quien Yo Crecí Éramos Como Hermanos Era Mi Primo Pero Crecimos Misma Edad Crecimos Juntos A los 22 Años De Edad Misma Edad Que Yo En Aquel Tiempo Me Habla Estuve En Macelan Y Yo Recuerdo El Día Me Habla Y Dice Steve Murió Y Yo Como De Un Sobredosis De Drogas Y Para Mí Fue La Primera Vez Yo He Ido A Funerales Y Yo Por Supuesto Conocí Gente Que Falleció Pero Este Para Mí Fue De Gran Impacto Por Ser Como Mi Hermano Y También Nuevo En Una Manera Nuevo En Cristo Y Nuevo Como Misionero Y Como 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 Puede Ser Estuve Orando Por Él Estuve Con Él Hace Poco Y Cómo Es Posible Yo Recuerdo Caminando En El Malecón Nada Más Pensando El Malecón Allá En Mazatlán En Una De Mis Oraciones Yo Simplemente Dije Dios Tú Eres Soberano Es Una De Las Cosas Yo Yo Lo Puedo Predicar Pero Es Una De Las Cosas Más Difíciles Hacer Es Aceptar Lo Que Está Pasando Pero Oramos Hasta Que Dios Es Capaz Si Están Enfermos Queremos Orar Contigo Vamos A Creer Con Todo Vamos A Creer Que Hay Sanidad Para Ti Vamos A Creer Esta Noche Que Dios Te Toca Que Dios Te Sana Lo He Visto He Visto En El Momento Oramos Por Alguien Y Se Sana Y Hemos Orado Por Gente Y Se Van Y No Hay Algo Fís Físicamente Visible O Algo Pero Simplemente Ok Seguimos Orando Hasta Que Seguimos Orando Avísanos Que Nada Vamos A Seguir Orando Y Vamos A Seguir Orando Y Vamos A Seguir Orando Cristo Cristo Habla Acerca De La Oración En Lucas 11 Y Está Con Sus Disípulos Enseñando Y Enseña El Padre Nuestro A Ellos Cuando Ustedes Oran Oran En Esta Manera Y Ya Después De Su Oración Da Una Historia Y Dice Así Que Les Digo Siguen Pidiendo Y Recibirán Lo Que Piden Siguen Buscando Encontrarán Siguen Llamando Y La Puerta Se Les Abrirá Pues Todo El Que Pide Recibe Todo El Que Busca Encuentra Y Todo El Que Llama Se Le Abrirá La Puerta Y Después De Decir Ora En Esta Manera Da Un Ejemplo Dice Mira Hay Uno Que En La Noche Llegaron De Repente Unos Vecinos A Su Casa Unos Este Pidiendo Pan Y Él No Tenía Pan Entonces Fue Con El Vecino Hoy Y El Vecino Dice Vete Medianoche Ya Deja De Molestarme Vete Cuanto Más Dice Dice Él Siguió Tocando Hasta Que Ok Tome El Pan Ya Déjame Dormir Cuanto Más Un Padre Celestial Tan Bueno Nos Va A Contestar Por Ese Él Dice Mira Sigue Pidiendo Sigue Tocando Tú Y Simplemente Nos Toca Seguir Pidiendo Porque Yo Estoy Seguro Que Hay Pan En La Casa De Dios Hay Pan En La Casa Y Vamos A Seguir Tocando Yo No Sé Por Que Mi Pan No Ha Llegado Pero Hay Pan Adentro De La Casa Y Voy A Seguir Tocando Esa Puerta Cristo Es El Pan De Vida Hay Pan Llovió Pan Del Cielo Hay Pan A Través De Toda La Biblia Y Llegamos Allá Al Nuevo Testamento Y Vemos Que Cristo Es El Pan De Vida Entonces Si Hay Pan En La Casa Yo Voy A Seguir Tocando No Me Ha Tocado Pan Hasta Ahorita Pero Si Hay Pan Hay Bolillo Amén Hay Bolillo Del Cielo Y Cuantos Quieren Seguir Tocando Todavía No Me Ha Tocado Una Mujer En La Biblia Cae En Unas Migajas Y Ella Dice Pues Hasta Los Perros Comen Las Migajas Que Caen De La Mesa Yo Quiero Migajas No Me Emporte Yo Quiero Algo Yo Tomo Migajas Yo Tomo Pan Yo Tomo Todo Pero Voy A Seguir Tocando Pónganse De Pie Por Favor Voy A Pedir Que Los Pastores Pedí Eso Algunos Que Van Estar Aquí En Medio Otros Van Estar Aquí En Frente Dicen Santiago 5 Si Hay Alguno Enfermo Entre Vosotros Llame A Los Ancianos No Están Ancianos De Estas Personas Aquí Pero Dice Aquí Los Ancianos Los Pastores De La Iglesia Y Oran Por Él Ungiéndole Con Aceite En El Nombre Del Señor Tal Vez No Tenemos Aceite Pero Si Hay Pan En La Casa Y Vamos A Tocar Y Vamos A Tocar Y Vamos A Tocar Y Dice La Oración De Fe Salvará Al En En El Señor Lo Levantará Si Hubiera Cometido Pecados Le No Sé Por Qué Pero Esta Noche Vamos A Simplemente Ponernos De Acuerdo Con Ustedes Hay Algunos Ya Pasando Busca Alguien Busca Un Pastor Vamos A Orar Contigo Vamos A Creer Por Un Milagro Vamos A Seguir Tocando El Cielo Hay Pan En La Casa Vamos A Seguir Tocando Hasta Que Hasta Que Si Pasan Este Momento Increíble Si No Vamos A Seguir Tocando Pero Hay Sanidad Los Que No Pasen Levanten Sus Manos Este Es Nuestro Tiempo De Oración Y Vamos A Creer Esta Noche Por Milagros Hay Gente Aquí Que Tienen Cáncer Y Van A Ser Sanados Hay Gente Que Tienen Enfermedades Por Mucho Tiempo Enfermedades Mentales Vamos A Creer Por Milagros Esta Noche